Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ро de la ciudad, reina y patrona del criollismo. En nombre del alcalde, de los trabajadores de la Municipalidad de Lima y de los vecinos, la Teniente Alcaldesa de la Ciudad de Lima, representando al alcalde Luis Castañeda Alosio, va a colocar en este momento una ofrenda floral con la forma del escudo de la ciudad. Gracias. Asimismo, alcanza en nombre de los trabajadores de la Municipalidad de Lima, un herramienta de la Ramilleta de Rosas. Queremos agradecer a la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima, cuyo Presidente nos acompaña, William Espinosa Núñez, asimismo al reverendo padre Ángel Zapata Provincial de la Orden Carmelitas Descalzas del Perú. A ellos muchísimas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.